Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar otra nueva receta. Vamos a hacer unos huevos rellenos con salsa de coste, que a mí me salen riquísimos. Si queréis ver cómo se prepara, quedaros a ver la receta, porque no tiene nada que hacer y además están buenísimos. Así que nada, vamos a ver cómo se preparan. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a preparar unos huevos rellenos. Aquí tengo 6 huevos que ya los he cocido y nada, los vamos a pelar, les vamos a quitar la cáscara y los vamos a cortar por medio para ir rellenando. Bueno, pues ya hemos pelado todos los huevos y nada, ahora los vamos a cortar por medio y los vamos a abrir por medio y le quitamos la yema. Aquí tengo este plato que ya lo he utilizado otra vez, que hice huevos rellenos, pero lo hice con maonesa y esta vez la voy a hacer con salsa de coste y le voy a echar diferentes ingredientes, que salen buenísimos como yo los preparo. Pues nada, aquí tengo este plato muy apañadito para poner los huevos rellenos. Los reservamos y nada, vamos a ir partiendo los huevos por medio. Lo abrimos así, lo cortamos, le quitamos las yemas. Lo vamos a ir poniendo en el platito, bueno pues ya tenemos todos los huevos cortaditos y nada, aquí vamos a poner palitos de más, que ya lo tengo cortadito. Un par de palitos de más, 2 unidades. Le ponemos 3 latas de atún, que ya la hemos escurrido, le hemos quitado el aceite y también se la ponemos. Vamos a mezclarlo bien. Con las yemas. Y ahora le vamos a picar pepinillos. Así muy menudito. Un picadito. Yo le voy a poner 5 pepinillos de este tamaño, pequeñitos. Y nada, se los vamos a ir cortando muy pequeñitos para que se pueda comer fácilmente. Le relleno, le podéis poner lo que queráis. Yo he elegido estos ingredientes porque nos gusta mucho como queda y el sabor que tiene tan rico. Bueno pues ya lo hemos picado todos los pepinillos, 5 pepinillos pequeñitos. Y nada, se los vamos a añadir. Y ahora le vamos a picar aceitunitas verdes. Yo le voy a poner 12 aceitunitas verdes. También menuditas, muy picaditas. Ahora le añadimos las negras. Las aceitunitas negras. A lo mismo, otras 12 aceitunitas negras. Un menudito cortadita. Bueno pues ya tenemos las aceitunitas negras ya partiditas también. Y se la ponemos. Le rallamos una zanahoria. La zanahoria cruda. Ya está peladita y lavadita. Nada, esa la añadimos también. Bueno pues ya hemos mezclado todos los ingredientes. Y nada, ahora le vamos a echar la salsita de coste. Que tengo ya aquí, este botecito. Y nada, le echamos un par de cucharadas o tres. Ya vemos lo que va a necesitar. Y vamos mezclando todos los ingredientes. Mezclamos. Le podéis echar mayonesa. Si no queréis echarle salsa de coste. También le quita bien la mayonesa. Bueno pues esto ya está. Y nada, vamos a ir rellenando los huevos. Aquí tengo ya mi platito preparado con los medios huevos. Y le vamos a ir rellenando. Con una cucharita pequeña. Le vamos a ir poniendo a cada medio huevo. Una porción. Bueno pues ya hemos llenado todos los medios huevos. Y nada, ahora le vamos a poner en el centro. Para picotear un poquito. Bueno pues ya tenemos nuestro plato de los huevos rellenos listo. Y ahora lo vamos a decorar un poquito con pepinillos rallados. Y con zanahorias ralladas. Le vamos a poner un poquito a cada huevo. Y lo vamos a decorar. Bueno, le ponemos una ramita de perejil en el centro. Bueno pues ya tenemos listo nuestro chiquísimo plato de huevo relleno. Mira que pinta. Que cosa más rica. Bueno pues así nos han quedado los huevos rellenos. Mira que bonito han quedado. Que presentable. Y que cosa más rica. Así que nada, animaros y hacerlo. Porque es una receta tan sencilla de hacer. Y de comer tan buenísimo. Pues nada, ya sabéis. Si os ha gustado. No olvidéis a darle me gusta. Compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. Adiós. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!